En primer lugar, muchas gracias por invitarnos a este Congreso y poder, en este caso, compartir experiencias y ver lo que pasa en otros territorios y países, tanto del Estado español como de fuera. Yo quería hablar de tres cosas. Quería hablar de fotos europeos, quería hablar de fiscalidad, quería hablar de teletrabajo, pero yo creo que no voy a repetir lo mismo, porque prácticamente yo creo que podemos confirmar que lo que sucede en Aragón es lo que está sucediendo en todas las partes. Nosotros sí que hemos llegado a la conclusión en este tema sobre el teletrabajo, y lo corto muy rápido, de que sí que es cierto que ha supuesto mayor desmovilización, sobre todo en algunos sectores muy concretos, como es el telemarketing, como en este caso es parte de la Administración, sobre todo en Aragón, que esto ha supuesto que no haya movilización, que no haya negociación colectiva en el telemarketing, que esté parado sobre todo ese sector, y sí que vemos con preocupación que incluso, en este caso, otros sindicatos, o incluso, en este caso, estas grandes multinacionales que controlan este sector, pues no tengan intención ni de que haya elecciones sindicales ni de que se pueda hacer nada en este sector. Y, por lo tanto, pues eso está, o en este caso, o en Aragón está sucediendo, que está deteriorando bastante las condiciones de los y las trabajadoras, lo que vemos con preocupación que se pueda trasladar a otros sectores. Entonces, simplemente quería hacer ese pequeño apunte del teletrabajo. Yo, por poneros un poco en conocimiento de cómo está la situación en Aragón, pues pivotamos sobre tres ejes en Aragón en estos momentos. Uno sería la logística, en el que ha habido una apuesta muy fuerte por el Gobierno de Aragón, un sector muy precario, un sector en el que los salarios son muy bajos, en el que las condiciones son muy malas, un sector del que hacemos gala en Aragón o hace gala a nuestro Gobierno, pero realmente para la clase trabajadora es un desastre. Parece ser que somos el núcleo, como queramos llamarlo, gordiano en este caso, entre Cataluña, Madrid, País Vasco, y de eso se están aprovechando grandes multinacionales como Amazon, como todo lo que rodea a Plaza, Inditex, que también lo tenéis aquí, etcétera. Y nos estamos dando cuenta de que, al final, lo que están es insertando un modelo, en este caso, tanto en el logístico como en todo lo que es reparto, etcétera, etcétera, un modelo en el que pasa como en el teletrabajo. No hay horarios, solo hay flexibilidad, solo hay precariedad y, en este caso, muy bajos salarios. Yo creo que es un tema que nosotros, en este caso, en Aragón, sí que vamos a realizar una serie de campañas a combatir. Creemos que es un tema que se va y que está sucediendo en otros ámbitos, como son los riders, como son todo este tipo de trabajos. Y, en Aragón, en este caso, el tema logístico, que está muy avanzado y tiene bastante potencia, pues va por el mismo camino. Algo que, en este caso, quería compartir con vosotros, porque es un tema que nos preocupa bastante. Yo sobre el teletrabajo, que me he dejado una cosa, en Aragón, el 21% de los y las trabajadoras podían hacer teletrabajo cuando, en estos momentos, lo hacen aproximadamente el 10%, que ese dato no lo he dicho y creo que también es importante. Entonces, al tener bastante potencia, en este caso, el tema industrial, es el 22% de nuestro PIB, pues el teletrabajo no está influyendo en gran manera, excepto en esos sectores, como he dicho. Nosotros sí que creemos que tenemos que hablar de fiscalidad, creo que es importante, creo que desde las organizaciones sindicales debemos hablar de fiscalidad y debemos hablar de financiación. Creo que es un tema súper importante, porque, si no, difícilmente podremos mantener unos servicios públicos de calidad. Difícilmente, como han dicho ya los compañeros que han intervenido, podremos intentar tener otro modelo energético, que ahora querría hablar también de ese tema. Es un tema que nos preocupa bastante. Y, difícilmente, podremos hablar, en este caso también, de apoyar a las personas más desfavorecidas o lo que peor ha pasado la crisis. Yo creo que coincidimos todos en el análisis. La pandemia la ha sustentado la clase trabajadora, es una realidad, y generalmente la han sustentado sectores olvidados, tanto por la Administración o más precarizados y, por lo tanto, más olvidados por las organizaciones sindicales. Yo creo que es un…, cuando hablamos de poner a las personas en el centro, algo que hace unos años parecía imponsable, me parece que es la primera vez que lo vi, lo vi un Euskadi. Y es cierto, yo creo que esta pandemia ha puesto en manifiesto que tenemos que poner a las personas en el centro, pero creemos, en este caso, desde Aragón, y eso lo digo bien alto, que se nos ha olvidado muy rápido lo de aplaudir en los balcones y ya parece que se nos ha olvidado la gente que limpia, la gente que trabaja en los supermercados, la gente que cuida a las personas, la gente que está en las residencias. Y creo que es un debate que, en este caso, por las organizaciones sindicales debemos tener y debemos afrontar. Si no somos capaces de llegar a todos esos sectores precarizados y no somos capaces, en este caso, de poder afrontar y de poder defender a todos esos sectores, pues esa no adaptación en todo ello nos va a conllevar seguramente, no voy a decir a la desaparición, pero a tener muchos problemas. Al final, el sistema capitalista, como habéis dicho, se reinventa constantemente. ¿Está en crisis? Sí, es cierto, está en crisis, pero constantemente se reinventa. Entonces, por lo tanto, tanto el teletrabajo, como la logística, como los raides, como todos estos sectores, nos están demostrando que se va redactando y se va reinventando. Entonces, por lo tanto, solamente nos va a quedar, como ha dicho la compañera de la InterSindical Canaria, pues intentar llegar hasta la victoria y eso solamente se conlleva. Consigue con la lucha y con la organización sindical. Entonces, es importante tener alianzas, es importante que compartamos experiencias, nosotros así lo vemos, y por lo tanto, pues bueno, este es un poco el pequeño análisis que hacemos. Sobre la financiación que he dicho, yo creo que tenemos que tener claro que tenemos que exigir al Gobierno del Estado español una financiación más justa en todos nuestros territorios. Aquí voy a hablar, en este caso, del Estado español, no del resto, porque al final no puede ser que a mí me cueste venir desde Zaragoza a Santiago de Compostela a siete horas, que no tenga la posibilidad de venir en ningún medio más que en tren o en coche. Eso demuestra que seguimos en un Estado que es radial totalmente, que todo tiene que pasar por Madrid, y creo que eso es una dinámica que desde cada uno de nuestros ámbitos y nuestros territorios tenemos que intentar romper. Es una tarea difícil porque al final tenemos enfrente no solamente al Estado, sino que tenemos enfrente, en este caso, nosotros, por ejemplo, pues a un Gobierno de Aragón, que podríamos decir que es más español que el Gobierno de Madrid. Entonces, es una tarea complicada, pero creo que es una tarea que tenemos que poner encima de la mesa, ¿no? Que los sindicales políticos y que lo político también tenemos que hablar de financiación. Sobre el modelo energético, por intentar no ocupar más de mis diez minutos, como ha dicho el compañero, sí que creo que es otro debate en las organizaciones sindicales, ¿no? Estamos ante un modelo energético y de renovables que va a destruir todo, o sea, o está destruyendo todo, ¿no? Nosotros en Aragón tenemos una de las grandes empresas, que es Forestalia, que tiene parte de Capital Aragonés y está inundando Aragón de molinos, ¿vale? Está inundando Aragón de molinos mientras sube el precio de la luz y mientras os voy a decir una cosa. Aragón sería autosuficiente con la energía, en este caso, que hacemos. Aragón, el 44% de la energía que generamos sale fuera, sale al exterior. No quería decirlo por los amigos catalanes, pero va a Cataluña. Y es una energía, pero no por ellos, es una energía que pagamos a precio de oro, todos y todas, y que se genera en Aragón, y que en este caso, pues, es una demostración más de que el capitalismo no tiene límites, ¿no? Y bajo la energía verde, bajo las energías renovables, tenemos un aura que todo nos parece bien, parece que todos admitimos todo esto, pero en Aragón sí que empieza a haber ya un movimiento bastante fuerte en contra de la instalación de estos campos, en este caso, ya sean de molinos o de placas solares, que están destruyendo todo el territorio, que están destruyendo, en este caso, la naturaleza, y a la vez que hablan de medioambiente, destruyen el mismo, ¿no? Entonces, yo creo que es otro de los temas que, en este caso, las organizaciones sindicales deberíamos tener muy presentes, ¿no? Y yo creo que, por último, voy a hablar de los fondos europeos, ¿no? Yo creo que hoy debemos hablar aquí de fondos europeos, porque yo creo que nosotros creemos, en este caso, desde OSTA, que son otra gran estafa y otro gran regalo, tanto a los Estados Nación de la Unión Europea, porque al final es un dinero que al final vamos a tener que devolver, pero realmente en el que en estos momentos pues estamos, vamos a estar pillados unos cuantos años, y en el segundo a las multinacionales. Yo creo que al final, en Aragón, el 78% de los proyectos que va a avalar el Gobierno de Aragón son propuestos por empresas de más de 250 trabajadores. ¿Eso qué quiere decir? Pues que son proyectos que no se van a dedicar a reconstruir, en este caso, el tejido industrial, el tejido social, los servicios públicos, etcétera, etcétera, agoneses, sino que van a ser para invertir en multinacionales, como Inditex, como Picolín, como PSA, como una serie de multinacionales que han hecho grandes proyectos, incluso hay algún banco, como Ibercaja, o como La Nieve, o como una serie de cuestiones que no tienen ningún sentido, y que lo único que van a hacer es financiar a todas estas multinacionales. Entonces, yo creo que desde el movimiento sindical deberíamos ser mucho más críticos con la llegada de estos fondos europeos y, sobre todo, de cómo se van a repartir. Yo, por mi parte, es simplemente deciros, por no alargarme más tampoco, que sobre lo público necesitamos una alianza más fuerte, más profunda, necesitamos poner encima de la mesa, o sea, poner en el centro de las personas, no. Necesitamos que los servicios públicos entiendan que tienen que estar constantemente en el centro del debate, porque, si no, al final, los mismos acaban como están sucediendo, desmantelados y privatizados. Entonces, pues nada, muchas gracias por dejarme participar y nos vemos estos días. Gracias. Gracias.